Estamos muy contentos, la verdad, porque estamos creando este ecosistema que es lo que esta comunidad de emprendedores crea lo que necesitábamos para que los emprendedores cada vez puedan escalar más y puedan mejorar en sus emprendimientos. Entonces, así, el día jueves a las 18 horas vamos a hacer primero una firma de acta de convenio entre todas las instituciones públicas, privadas y organizaciones y además vamos a hacer después, vamos a dar una charla con Sebastián Luna para todos los emprendedores de a ver cómo emprender y cuáles son algunas trabas que pueden tener los emprendedores, así que la verdad que es genial la charla que nos va a dar Sebastián. Y después vamos a hacer mesas de mentoreos donde los emprendedores van a poder venir y primero conocer un poco de qué se trata IDAE para que sepan de qué se trata y luego vamos a hacer las mesas de mentoreos donde van a estar todos los mentores en diferentes áreas para ayudarte o para conocer un poquito más o para mejorar los emprendimientos que tengan en algunas situaciones como por ejemplo finanzas o si hay algún problema en el tema de redes sociales o cualquiera de esas cuestiones, vamos a estar acá y vamos a hacer un cierre con un lunch también con emprendedores, así que los esperamos a todos. Hoy en la conferencia de prensa hemos invitado para este jueves justamente a este lanzamiento de esta mesa, a esta asociación que se armó y que es justamente instituciones de apoyo a los emprendedores de la provincia entonces es una asociación muy amplia en donde se viene trabajando hace tiempo para ver cómo fortalecer el apoyo al emprendedor de cómo hacer el mejor proceso para que tenga el respaldo que necesite el emprendedor al momento de decir emprender. Ahora, todo esto se viene trabajando ya hace mucho tiempo atrás, surge desde una cooperación que tenemos con Francia, desde Francia se hizo un diagnóstico de cuáles eran las falencias que tiene hoy este proceso de acompañar al emprendedor desde las diferentes incubadoras y se generó justamente este vivero o este ecosistema de incubadoras que hoy termina siendo la mesa que se va a lanzar este jueves, así que sin duda es algo muy provechoso, muy positivo. Bueno, la universidad es un actor más de todas las instituciones que participamos del ámbito público y privado y bueno, la metodología del día a día la iremos viendo en función del requerimiento de los emprendedores que se van a estar presentando. La universidad tiene un grupo muy grande de docentes, investigadores, laboratorios y veremos de articular de la mejor manera posible, de manera de satisfacer los requerimientos de los emprendedores.